Madre hispana de Gainesville clama que entreguen al asesino de su hijo a aquellos que lo están escondiendo. Un tiroteo en Gwyneth terminó con dos hispanos baleados, uno de ellos de gravedad en el hospital. Telemundo Atlanta obtuvo información de los arrestados. Fallece otro menor que resultó herido en un tiroteo el pasado fin de semana en la zona de Atlantic Station, pero la policía dice tener ya dos sospechosos. Ya para ese momento estamos disfrutando de condiciones secas luego del paso de tormenta. Sin embargo prepárese con esos paraguas, nuevamente estaremos necesitándolos durante los próximos días. Información en tan solo minutos en el pronóstico del tiempo. Y en los deportes a México no le alcanzó con la victoria ante Arabia y quedó eliminado de la Copa del Mundo. Miércoles 30 de noviembre, gracias por acompañarnos, les saluda Luis Estrada. Y yo soy Sante Tilden, bienvenidos a Noticias Telemundo Georgia. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de la programación de la cadena Telemundo y la programación también de los partidos. Así es, más adelante tendremos todo un análisis con Diego Tavares. Vamos ahora a las informaciones. Una madre de Gainesville pide a gritos y con lágrimas en los ojos que ayuden a encontrar al asesino de su hijo. A casi dos meses del crimen de Christian, de 25 años, las autoridades no tienen pistas en dónde podría estar el presunto asesino a quien identifican con nombre y apellido. La madre de esta persona asesinada me dijo que incluso pondrían una recompensa a través de la policía, la cual llega por donaciones de amigos. Yo sé que mi hijo, yo sé que mi hijo, en su agonía, él se recordó de mí porque yo a mí me despertó una angustia en mi corazón. Me despertó una angustia como todas las mamás deben de sentirlo. Y yo en ese momento, yo pronuncié a mis hijos, mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Este es el presunto asesino que le quitó la vida al hijo de María. Es identificado como Armando Alanis Escamilla, de 55 años de edad. Es buscado por la policía por el crimen. Le arrancó la vida y este, aunque hay personas que tal vez saben lo que pasó, pero no lo han querido decir. El homicidio de Christian Jiménez ocurrió el 13 de octubre a las 9.30 de la noche en una vivienda ubicada en la calle Catalina Drive. El sospechoso le dio un disparo en el pecho. La víctima fue transportada al hospital con vida, pero minutos después falleció. Me fui rápido para el hospital y cuando llegué ya, mi hijo lo pronunciaron muerto a las 10.17 de la noche. María Jiménez pide a quien lo esconde que lo entregue a las autoridades. Por favor, quiero que me ayuden para que el asesinato de mi hijo no quede impune. Es una vida, mamás, papás, estén conscientes que si ustedes lo tienen escondido, alguien lo tiene escondido y tienen hijos, les puede pasar lo mismo. La madre de Christian agrega que lo asesinaron en la casa de una amiga de él. El sospechoso es el hermano de ella, a quien Christian consideraba como una segunda madre, expresó María. María. Pero Alanis Escamilla lo había amenazado en el pasado con matarlo. Con mucha malicia, porque no fue accidente. Si hubiera sido accidente, le hubiera dado en cualquier otra parte, tal vez del cuerpo, pero no en el corazón. Fue muy malicioso. Ese tiro que le dio fue mortal. María llora el no haber podido despedirse de su hijo en esos minutos que le quedaban con vida. No alcancé ni tan siquiera, ni tan siquiera alcancé a verlo con vida. Llegué tarde, pero si yo hubiera estado a tiempo, yo le hubiera dado mi corazón para que él viviera un poco más. Que era un joven, 25 años solamente. Por su parte, la hermana de Christian no olvida los buenos momentos con su hermano. Era muy humilde. Él, algo que tenía, si alguien lo necesitaba, no lo pensaba dos veces en dárselo. Era muy juguetón, con así, cualquier cosita se ría. Era muy feliz. La madre de la víctima asesinada cree que la policía no ha hecho lo posible por capturar al sospechoso. Yo no creo que esté haciendo lo suficiente, porque si hubiera hecho lo suficiente, desde el primer día lo hubieran capturado. Por su parte, el vocero de la policía de Gainesville dijo a Telemundo que el día del homicidio desplegaron helicóptero y perros K9 para buscar a Alanis Escamilla, pero no lo encontraron y dicen que si él huyó a México, también sus órdenes de arresto para que sea extraditado serán ejecutadas. Cristian deja a dos hijos, uno de cinco años y otro de ocho. Si usted tiene información que lleve a la captura de este sospechoso, comuníquese inmediatamente con la policía de Gainesville. En otro tema, dos hombres hispanos están en la cárcel del condado de Bunet y otros dos están en el hospital después de un tiroteo en North Cross que provocó una dramática persecución en la presencia de un centenar de agentes de la policía de la demarcación y del alguacil del condado. La policía de Bunet dijo en horas de la tarde que se trató de un tiroteo entre varias personas y que posiblemente está relacionado al tráfico de drogas o compraventa. Se desató una persecución después por parte de las autoridades que desplegaron sus unidades aéreas y los perros K9. El incidente tuvo dos escenarios, como lo expresamos ayer, según dijo una vocera de la policía. Aparentemente, los disparos se realizaron en un complejo de apartamentos ubicado sobre la calle Amrilly Drive y en North Cross. Testigos también dijeron que vieron la persecución que se desató y varias patrullas persiguieron un vehículo que era un Honda Civic. Otro testigo afirmó que vio cuando al menos 30 patrullas llegaron a su complejo de apartamentos persiguiendo un automóvil y de este se bajaron varios sujetos. Las autoridades dicen que los dos sujetos le dispararon a otros dos sujetos en un automóvil desde otro vehículo. Las personas nos han enviado estos videos cuando sucedió este incidente. En estos apartamentos ubicados en el 651 de Exchange Place en Lilburn, la policía nos informó también que dos personas resultaron heridas de bala, como estaba diciéndolo anteriormente. Estos son los sujetos arrestados ayer y fichados en la madrugada en la cárcel del condado de Winnett. Enfrentan cargo de ataques agravados tras dispararles a los otros dos hispanos. Los sospechosos son identificados como Ever Antonio García, de 22 años, y Mauricio Contreras Rodríguez, de 30. El hispano, quien se encuentra en estado dedicado en el hospital, es identificado como Eric Leivend Mejía. El otro herido, quien aún no ha sido fichado en la cárcel, es identificado como Carlos Sánchez. Pasamos a otra información. El Departamento de Policía de Atlanta confirmó el fallecimiento de la segunda víctima del tiroteo registrado el sábado en Atlantic Station. Además, revelaron las primeras imágenes de los sospechosos. Alexandra Martínez se encuentra con nosotros ahora para contarnos los más recientes detalles con esta noticia. Alexandra, cuéntanos. Así es, Luis y Santi, pues buenas tardes para todos. Les cuento que las autoridades, como muy bien lo había dicho Santi, confirmaron que una de las cinco víctimas que se encontraban en el hospital tras el tiroteo falleció este miércoles. Se trata de Cameron Jackson, de 15 años, y ya en pocos minutos vamos a ver la foto de esta segunda víctima. La madre del menor envió esta foto de su hijo a nuestros compañeros de Atlanta News First. Con Cameron ya son dos las víctimas mortales de lo que al parecer fue un enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes. El departamento de policía además reveló estas imágenes de las cámaras de seguridad cercanas al lugar que registran el momento en el que el grupo de jóvenes toma de Marta luego del incidente. Las autoridades señalan al chico de buzo amarillo como el principal sospechoso, pero también señalan al chico de buzo azul que tiene letras en frente como otro de los que posiblemente disparó el arma en esa noche. Ahí estamos viendo al segundo sospechoso, el que tiene buzo azul con letras blancas al frente. Las autoridades además están tratando de que la comunidad reconozca a alguno de estos dos jóvenes que aparentemente están involucrados en el hecho. Crime Stoppers está ofreciendo una recompensa de 10 mil dólares para quienes puedan proporcionar información sobre alguno de ellos. Usted lo puede hacer a través de www.stopcrimeatl.org. El vocero del departamento de la policía, Jarion Shepard, dijo además que en los videos tomados por las cámaras de seguridad se podía escuchar a los jóvenes celebrando luego del incidente. La alcaldía también contempla la posibilidad de crear un toque de queda para los menores de 18 años tras este terrible suceso, ya que la mayoría de los involucrados eran menores de edad. Ahí estaban las imágenes lamentable hecho que ocurrió el fin de semana. Esto es todo por el momento. Vuelvo con ustedes, Luis y Santi. Y a ustedes, televidentes, los espero en nuestro noticiero de las 11 de la noche. Gracias, Alexandra. Una disputa entre un hombre y una mujer terminó con uno de ellos herido por arma de fuego la madrugada de este miércoles en Atlanta. La policía dice que ambas personas discutían en una unidad del complejo habitacional The Park at Castleton Apartments, ubicado en Bend Creek Highway. Al llegar los agentes a la escena, encontraron al hombre tendido en el piso con al menos un disparo en la cara y en la espalda. Las autoridades no dieron a conocer la identidad de la víctima, pero dicen que se trata de una persona residente del estado de Ohio. Agregaron que la edad oscila entre los 30. Se sabe que la víctima tiene una novia, pero se desconoce si ella fue quien disparó. Por lo pronto, no se han realizado arrestos. Y también una disputa, pero en relación a los ladridos de un perro, dejó a una mujer de Flowery Branch herida por arma de fuego. De acuerdo al departamento de policía de la misma demarcación, todo ocurrió el martes alrededor de las 11 y 30 de la mañana en una vivienda ubicada sobre Chattahoochee Street. Durante la investigación, los detectives determinaron que la sospechosa de disparar, Fonda Pratt, de 56 años, confrontó a su vecina debido a que los perros no dejaban de ladrar. Pratt habría sacado aún un arma y disparó a la víctima, hiriéndola en dos ocasiones. La mujer herida, la cual no se sabe su identidad, fue trasladada a un hospital cercano. Pratt enfrenta cargos de intento de asesinato en primer grado, asalto agravado por poseer un arma durante la comisión de un delito, entre otros cargos. Y fue hallado sin vida el padre, que fue reportado como desaparecido por sus familiares. Las autoridades dicen que se tendrá que esperar hasta los resultados de la autopsia para poder conocer las causas de la muerte del padre. En otra información, un incidente de violencia se vivió esta mañana en una high school en la ciudad de Lawrenceville. Se trata del momento en el que un estudiante de Discovery High School se pelea con un maestro, mientras que otro estudiante graba la confrontación y un tercer alumno entró y logró detener la pelea. Esto ocurrió durante la semana, no hoy. La directora de la escuela envió un comunicado a los padres en donde les informa que el incidente se está tomando con suma seriedad y que el estudiante que atacó al maestro recibirá cargos criminales. Agregó que el segundo estudiante enfrentará sanciones disciplinarias. Los nombres de los estudiantes no se dan a conocer debido a que son menores de edad, según las autoridades. Vamos a regresar enseguida con más noticias. Estaremos hablando del estado del tiempo. Ha estado muy rico a pesar de la lluvia esta mañana. Anoche estuvo muy fuerte en todo el mal tiempo. En mi casa, o sea, se agitaba toda la casa. Así que no sé, Luis, vamos a ver. Vamos a ver qué nos tiene nuestra meteoróloga más adelante. Y al volver también vemos más figuras hispanas del entretenimiento que están en Atlanta para apoyar al reverendo Rafael Warnock en su segunda vuelta electoral. Les decimos de quién se trata. Estudio y trabajo y obtener un plan médico de calidad por solo 10 dólares al mes fue fácil. Al no te dar ingreso fijo, me costaba encontrar seguro médico accesible. Con la nueva ley, encontré un plan por 0 dólares al mes. Tener un seguro médico para mi familia por 33 dólares al mes me da mucha tranquilidad. En CuidadodeSalud.gov, 4 de cada 5 consumidores pueden encontrar un plan por 10 dólares o menos al mes con ayuda financiera. Inscríbete antes del 15 de diciembre. Llegó la hora. El momento donde todo nuestro esfuerzo se va a medir. De nuestro lado, el pastor Rafael Warnock, defendiendo el seguro médico, respetando los derechos de la mujer y el ideal que el sueño americano es para todos. Del otro, Herschel Walker, con una historia de violencia y abuso promoviendo la agenda de odio de Trump. Estamos en la segunda vuelta y es hora de dejarlo todo en el campo y votar. Disculpen, creo que esto los puede ayudar. Gracias, Mariela. ¿Cómo supiste? Pasan todas las fiestas. Arrienda el nuevo Toyota Camry L-E-2023 por 309 dólares al mes por 36 meses. Toyota, vayamos juntos. Noticiero Telemundo Atlanta es presentado por Stone Mountain Toyota. La segunda vuelta por la condienta electoral por el Senado, un puesto en el Senado entre el demócrata Rafael Warnock y el republicano Herschel Walker, está tomando un poco más de fuerza y ahora los partidos políticos están tratando de hacer todo lo posible para atraer el voto de los hispanos. ¿Y con qué propósito? Pues obviamente para garantizar ese escaño en el Senado. Hay figuras del espectáculo que están llegando a Atlanta. Johannes Rosselló se encuentra en un evento donde se presentarán reconocidos personajes y también jóvenes latinos en apoyo a Warnock. Buenas tardes, Johannes. ¿Qué nos puedes adelantar? Buenas tardes, Luis. Como mencionas, esta tarde estamos en una cervecería, Second Cell Beer Company, en Atlanta, donde se van a estar presentando figuras importantes, figuras reconocidas en apoyo, en este caso, al incumbente, al senador Rafael Warnock. Como van pasando los días, como dices, más figuras hacen público su apoyo a los candidatos en esta contienda tan importante. Y en este evento, que se supone que comience a las 7 de la noche, van a estar actrices como América Ferrara, Tessa Thompson, y también va a estar participando la excongresista demócrata Debbie McCarcel Powell. Se espera también la participación de jóvenes de la comunidad latina en apoyo al senador Rafael Warnock. Y es importante destacar, Luis, que estamos en un proceso de voto anticipado muy importante. Aunque las elecciones son el martes, desde el sábado algunos centros electorales comenzaron a abrir, y de hecho, en el condado de Edicap, desde el miércoles antes del feriado de Acción de Gracias, ya comenzaron a abrir esos centros electorales, y hasta el momento, más de 830 mil personas han votado por adelantado, según cifras de la Secretaría de Estado. De esos 830 mil, que se saben hasta ahora, más de 13 mil latinos han votado. Y un buen grupo de todos esos electores que participaron en el voto adelantado hasta el momento están entre las edades de 18 y 24 años, aunque el grupo que más ha votado están entre los 70 y 70 años. Así que son datos muy importantes que arrojan luz a cómo va este proceso de voto adelantado de cara a las elecciones del martes 6 de diciembre. Y nosotros vamos a estar muy pendientes de estas elecciones. Importante señalar también que mañana va a estar regresando aquí a Atlanta el expresidente Barack Obama también a hacer un evento a favor del senador Warnock. Recordemos que en octubre el presidente Obama estuvo también acá apoyando tanto a Warnock como a Stacey Abrams, quien fuera la candidata a la gobernación de Georgia por el partido demócrata en las elecciones de noviembre. Así que vamos a estar muy pendientes de este evento y también vamos a estar pendientes de lo que transcurra aquí esta noche para tener los detalles para ustedes más adelante en el noticiero de las 11 de la noche. Así que con esta información regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Johannes, por ese informe. Vamos a tener los detalles seguramente en la próxima edición del noticiero. Vamos a regresar enseguida con más noticias. Así es, vamos a tener un recuento de qué nos espera en cuanto al clima con Gabriela de Jan. Y prepárese para un descenso de las temperaturas. Las últimas horas del mes de noviembre nos dejan valores por debajo del punto de congelación. Estaremos hablando de esto a regresar en el pronóstico del tiempo. Presentamos a McDonough Hyundai. Visítenos en nuestro nuevo concesionario de última generación donde tenemos más de 200 nuevos Hyundai en inventario, como el 2023 Hyundai Palisade. Nuestro equipo de ventas lo ayudará a descubrir el vehículo perfecto para sus necesidades de manejo. Tenemos un personal altamente capacitado. Los técnicos mantendrán su vehículo al máximo rendimiento. Además, obtendrán la mejor garantía de América con cada nueva compra de Hyundai. Somos de propiedad de operación local y estamos aquí para servir a nuestra comunidad. Estamos ansiosos por verlo en el nuevo McDonough Hyundai hoy mismo. ¿Sabían que podrían llegar grandes cambios a su cobertura Medicaid? ¿En serio? ¿Entonces qué hacemos? Lo primero es visitar siemprecubierto.ga.gov y actualizar su información de contacto. Bueno, gracias. ¿Hay algo que podamos hacer por ti? Sí. Me encantaría tirarme por ese tobogán. Visita siemprecubierto.ga.gov y actualiza tu información hoy. ¿Podemos ir a McDonald's igual? McDonald's es para ganadores. Sí, claro. Casi te la crees. Elige dos de tus favoritos por $4.49. Añade un ice coffee de cualquier tamaño por $1.69. Para pa pa pa. Por intercambiar tu auto en Stone Mountain Toyota, te pagamos hasta $2,000 dólares por encima del valor que marque el libro en cualquier intercambio cuando compras un auto nuevo o usado de Stone Mountain Toyota en línea o en elote hoy. Estuvimos una noche bastante fuerte. A eso de la medianoche sentimos el clima muy intenso, lluvias, truenos, relámpagos. De todo un poco, pero vamos a ver qué nos espera ahora en los próximos días con Gabriela de Jan. Muy buenas tardes amigos, un placer acompañarles. En este momento nuestra imagen de radar nos muestra condiciones secas. Si ya hemos analizado esta imagen hace un par de horas, pues íbamos a ver el paso de esas tormentas, así que definitivamente ya estamos disfrutando de un ambiente estable. La temperatura en este momento en los 52 grados, ese cielo despejado, la mínima cae por debajo del punto de congelación, así que vamos a ver esas temperaturas en los 30 grados durante las próximas horas, despidiendo las últimas horas del mes de noviembre con esas temperaturas para las 8 de la noche en los 43 grados en un cielo despejado. Hoy también finaliza la temporada de huracanes, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. En el caso del Atlántico vimos menor número de tormentas que se estaba anticipando, sin embargo, esos impactos fueron significativos. Recordemos, Ian, esos impactos sobre Florida. Se registraron 14 tormentas, 8 de ellos huracanes, de estos 2 de ellos fueron categoría 3 o mayor. Así que una temporada definitivamente para recordar. Ahora, durante los próximos días, ¿qué tenemos que saber? Pues hay que estar preparados porque a medida que nos movemos al fin de semana, definitivamente vamos a estar necesitando esos paraguas. Y planificando el día de mañana, va a ser un día del lado frío, 8 de la mañana en los 32 grados, 2 de la tarde en los 52 grados, así que salgan bien abrigados. Esto es lo que les recomiendo. Del resto vamos a ver temperaturas a medida que nos movemos ya la próxima semana por encima del promedio para esta época del año. Así que vamos a ver un sub y baja en las temperaturas, note la situación, incorporamos esa lluvia, pero esos valores en los 70 grados para la próxima semana, en pleno diciembre, definitivamente no son normales. Pero como puede ver, el patrón de lluvia se mantiene activo por varios días. Amigos, eso es lo que les traigo, que tengan una feliz tarde, continuamos con más. Gracias, Gaby. Al menos las temperaturas no van a estar bajo el punto de congelación. Sí, pero igual van a estar frías, así que vamos a estar preparados para esas temperaturas. Pero ahora vamos a conocer lo que esperamos, el gran antiguo.